Mario Bros. El simpático personaje que saltó a la fama gracias a los videojuegos. Toda la serie se hizo muy popular y lo sigue siendo al día de hoy. Es por eso que hoy les traemos algunos de los juegos más raros que incluyen a este personaje o están muy relacionados con él. Comencemos. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Mario's Cement Factory. En este videojuego tomarás el control de este personaje, pero en un trabajo lejos de las tuberías. El fontanero ahora trabaja en una fábrica de cemento. El objeto objetivo es ir abriendo una serie de compuertas con palancas y evitar que los contenedores se desborden. Todo con el obstáculo de las plataformas y suelos móviles que hay en los distintos niveles. Si no lo consigues le causarás daños a tus trabajadores. Super Mario Sweater. Simulador de costura en el que podrás tejer algunos tejidos. Pudiéndole abrar tus modelos y luego pudiéndolos ver con los personajes de la factoría favoritos. Lo mejor es que si te gustaban las prendas, podías darle a la compañía unos 2.900 yenes por fabricarte la prenda para que la tuvieras de verdad. Eso fue algo muy innovador en su época. Raro que no hayan hecho algo similar con otros títulos en la actualidad. Mario is Missing. Te adentra en la piel del hermano del personaje de Mario Bros. La historia se basa en que Mario ha desaparecido y su hermano tendrá que vivir una serie de aventuras a través de plataformas hasta encontrarlo. Videojuego educacional y basado en la geografía real, con datos reales sobre lugares del planeta, monumentos, etc. Luigi no llegó a triunfar en este juego, pero no sería hasta años después cuando en otros juegos ya ganaría fama. Mario and Wario. Wario es la versión malvada de este fontanero que aparece en este título de Nintendo de los años 90. Un cubo en la cabeza de Mario tirado por Wario dejó sin ver a este héroe. Debido a esto, no verá cómo lucha contra los malos. Por eso debes manejar a una hada llamada Amanda para que Mario pueda avanzar por las plataformas sin hacerse daño. La rareza fue que era uno de los pocos juegos que usaban un accesorio para esta consola, como es el ratón. Y este ha sido nuestro top de los juegos más raros de Mario. ¿Estás de acuerdo o conoces algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de DGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.